¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Ahora os contaré la que ha pasado. Que, en fin, hemos tenido un problema con la sala y aquí había 500 personas que nos querían matar. Pero bueno, al menos hemos podido hacer la firma. Aquí hemos estado mirando los últimos. Lo siento, ahora voy a hacer unas disculpas como Dios manda, pero antes voy a hablar con este pedazo de fistro de la pradera indegueto Raíl. Oye, has venido aquí a la firma y yo iba aquí de estreñita de ahí le voy a firmar el libro y aquí la puta estrella eres tú. Nada, que hace un año, pues justo uno se dedica a su vida y no piensa en nada. Tiene los nervios de un examen y dice, venga, para adelante, para un examen. Y el sexto sentido de las madres es que, es decir, tú no estás bien, tu corazón tiene frustraciones muy fuertes y justo te dice... Que no podía ser que estuvieras tan nervioso, ¿no? Exacto. Y te coge el brazo y te dice, tú de aquí y te vas a llevar a urgencias. Y claro, justo fue el entrar a urgencias, uno no se encuentra con nada y de repente pasas de estar una noche, dos noches, a dos semanas que te dicen que te van a perder el corazón. Y hasta que no ha pasado un mes, dos meses y ves que tú no puedes salir de la cama, que te cuesta andar el día siguiente, que te cuesta... No te cuesta nada, ¿no? Claro, te cuesta, tu rutina que es levantar un vaso, no puedes, tienes que ayudarte, es poner el pie en la cama, tú tienes tus sueños típicos de... No, mañana voy a salir, porque justo veía tus vídeos y era imposible ver el vídeo y decía el siguiente... Venga, mañana hay que empezar el día fuerte y vamos a empezar a correr y es pisar un poco el suelo y decir... Creo que la realidad no es esta. Ya, ya, o sea, tú veías a un friki que decía, vamos a empezar a correr y tú pensaba, a ver si me puedo levantar de la cama. Hostia. ¿Y qué? Y una cosa que te dije, tú lo vas contando y claro, el tío parece que no cuenta con media sonrisa en la cara, en lugar de ahí, triste tal no sé qué, lo cuenta como diciendo y antes me decía el curso. Bueno, a veces ves a gente y dices, hostia, pero que hay gente que está mucho peor y no te puedes quejar. Joder, con lo que ha pasado tú, podrías quejarte de lo que quisieras y en cambio de ahí vas ahí con la medio sonrisilla. Esto, ¿cómo puede ser? Porque seguro que habrá alguien que dirá, ay, me gustaría poder ser tan optimista como este cabrón. Pues dándote cuenta que, bueno, que hay gente que te apoya, que hay gente que está ahí y que por suerte y por desgracia tienes que dar el todo al día siguiente o por cualquiera, por tu hermano, por ver a tu familia y tienes que dar las gracias. Es que ya el corazón es lo de menos, es saber que estás aquí, que ha pasado una noche y que, bueno, pues todo el mundo lo habrá pasado con todo aquí arriba. Ah, cómo no. Pero, bueno, a darlo todo y a seguir el día a día, si no queda otra y pasar el tiempo. Paciencia, paciencia, también, siguiendo a ti, es imposible leer tu libro. Y no coger el día siguiente y decir, venga, el día que me digan que voy a correr, ya tienes la meta del triatlón. Es verdad, sí, ya ves ahí, sí, sí. Veo el triatlón, ya, en vez de pasar el correr y luego en la opción o cualquier cosa poco a poco, ya te ves arriba. Ya tienes unas ganas. Coge motivación 100%. ¿Y qué te iba a decir? Y porque tú me has dicho que en tus momentos te llegaron a decir que muerte es unido. Todo fue ya a salir después de dos semanas. Pues tú y yo, a mí, mi padre no me contaron nada. Tu padre todavía sigue con eso, de que tú lo estás animando, tú le estás diciendo algo así. Y si hay que seguir andando y toma, te lleva por el pasillo de casa. Para ti es una media maratón. Y claro, pues eso tú no lo ves tanto así como lo puede ver tu madre que me dice, mi hijo ha tenido esto y él no lo sabe. Él va dándolo todo y tranquilamente. Pero claro, tu padre no te lo cuentan por el respeto y a saber cómo te lo tomas, pero cuando vas a la primera vez al cardiólogo y le dices, oye, ¿me puedes decir qué tenía? Y te dice, pues te puedo decir que tenía los síntomas de muerte súbita, pero... Pero no. Que no se coge, pero encogió. Ahí no sabes exactamente ya ni cómo cogerlo, ni si cogerlo bien, ni si cogerlo mal. Pero claro, al final es, olvida lo que tienes. Eso es un hombre, aparte de lo que puedas tener y... Y bachete en la boca y a seguir luchando. Qué cabrón. ¿Y qué te iba a decir? Me has dicho que hace dos años, bueno, empezaste a ver los vídeos, las entrevistillas, el no sé qué. Con lo cual es más o menos cuando te diagnosticaron esto. Hace un año y medio justo. Un año y medio. Es que fue verte a ti y, claro, ya tenías los vídeos y lo que hacías, tenía wifi, por suerte, en el hospital. Muy importante el wifi en el hospital. Si no iba a ser una locura. ¿Qué edad tienes ahora? 23. 23, o sea, tenías 21 y medio, 22. Reciente... Reciente cumple. Y que te digan, cuando tú ves esto de los jugadores de fútbol, ojo antes ya muy mayor, y de repente te dicen a ti que... Se te hace un blog. De repente pasas de tener una ilusión, una meta, no sé qué, al día siguiente que no puedes andar, no puedes hacer nada. Es como, olvida toda tu vida, que ahora es otra vida nueva. Hace 10 meses pasaste por el quirófano, ¿es? Más o menos. Un año justo. Un año. Porque justo, fue justo en año y medio cuando me lo dijeron todo eso. Y ahora estamos ahí recuperando y a la expectativa de que todo vaya todavía mejor, ¿no? Hombre, ya de momento ya llevo un año y poco y en estos últimos meses ya me han dicho que al principio lo único que me dejaban hacer es la natación, que es lo único que puedes hacer sin hacer esfuerzo contra alguno en el evento, y cicleta que te veía a ti dándole caña. Me he dado a la vida y decís que no puedo. Y cuando ibas ahí contra la ilusión, claro, y tú le cuentas al cardiólogo que es tu ídolo de Valentín San Juan y a lo mejor te dice, no veas internet, ni se te ocurra. Borra, borra, borralo, borralo. Pero no, darle caña, darle caña y ahora es cuando me empiezan a decir, ya empiezo a correr, empiezo a hacer el día de la normal y a darle caña. Y más sano que nunca. Bueno, tío, un abrazo, gracias por contármelo, gracias por compartirlo, tío, mucho, 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 amigo. Y ha llegado el momento... Y ha llegado el momento de explicar qué ha pasado. Dicen que este bien nacido será agradecido y así como llevamos todos estos días sacando pecho de ¡oh! que bien ha ido todo, pues hoy la hemos cagado, de arriba abajo. Podríamos eludir la responsabilidad y decir que quien ha gestionado esto lo ha gestionado como el culo, y es verdad, pero es culpa nuestra por haber dejado que lo gestionara. Así que no dependía de nosotros, pero hoy hay 500 personas que os habéis jodido. Y a los que os hemos amargado la tarde, porque en lugar de ver un documental que veníais a ver, pues os habéis esperado dos horas y sí, os habéis ido con un libro firmado, algunos, porque los otros, evidentemente, habréis decidido ir a casa. Lo siento mucho, lo siento con el alma, lo siento con el corazón. Me sabe enormemente mal. Y no se puede comparar para nada el fastidio que llevaba yo encima con lo que además multiplicado por 500 personas llevabais vosotros. Gracias por los aplausos, por los abrazos y por los consuelos, pero sé que en el fondo estabais puteados y lo siento mucho. Madrid, os debemos una. Os debemos... pero grande, gorda además, ¿eh? Vamos a proponeros una nueva fecha. Si aún tenéis ganas de venir a vernos, en lugar de apalearnos, que sería lo más normal del mundo y lo que tendría ganas yo de si me hubieran hecho esto. Así que lo siento mucho, lo siento mucho. Antes no me he puesto a llorar de milagro. Así que muchas gracias a todos por entenderlo. A los que no lo habéis entendido, si es que no lo habéis entendido, también os agradezco que hayáis venido y lo siento mucho una vez más. Y habrá nueva fecha y esta vez lo vamos a gestionar nosotros. Y nada, no vamos a dejar que no funcionen las salas o los audios o los vídeos o lo que sea. Así que muchas, 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 muchas gracias por venir. Los que teníais exámenes, lo siento mucho. Los que teníais trabajo, lo siento mucho. Y de corazón, solo puedo deciros que lo siento. Y que, joder, que me sabe muy mal. Sois grandes, cabrones. Y hoy os hemos tratado mal. Lo siento mucho. Nos vemos en la próxima fecha que anunciaremos porque os la debemos. Y además vendremos con algún obsequio especial solo para vosotros. Porque tenemos a 500 tíos a los que os debemos algo. Muchas gracias, Gil. Gracias, Gil. Gracias.